Amigos, pues comenzamos con uno de los temas que vamos a estar desarrollando en nuestra salud. Lo decíamos, está dedicado para nuestros adultos mayores, así que si tienen alguna consulta pueden hacerla con toda confianza. Llamarnos al 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63589. No nos descuidemos por favor de nuestra salud. Aprendamos que pues mientras tengamos la posibilidad de poder hablar, de poder comunicarnos con nuestros especialistas a través de este su espacio, pues podemos aprovecharlo. Vamos a hablar acerca de enfermedad de Parkinson junto a la especialista en Neurología, la doctora Caterina Ramírez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Karen. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Y bueno, encantada de estar aquí para hablar de esta patología. Gracias por acompañarnos. Pues de mucho tiempo nos vamos a animar a hablar de esta patología. Sabemos que es un poquito difícil a veces poder encontrar a algunos especialistas quienes puedan brindarnos la información necesaria y pues de esa manera que ustedes puedan también llegar a través de sus consultas, así de poder también responder aquellas dudas y la guía seguramente que requieren en sus hogares. Comenzamos. Enfermedad de Parkinson. ¿Qué implica este problema de salud? Muy bien, bueno, la enfermedad de Parkinson, también conocida como el mal de Parkinson o el Parkinson simplemente, es un trastorno neurodegenerativo crónico que, bueno, hasta la actualidad no tiene una cura como tal, pero sí tiene tratamientos y pues se sigue todavía investigando en mejorías en estos tratamientos para también subir o mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la enfermedad de Parkinson como tal nosotros la conocemos como idiopática porque no se ha hallado una causa. Un trastorno genético como tal no lo es porque no sigue líneas, no es que el papá la tenía, va a tener los hijos, no se ha visto eso en todos los pacientes y, bueno, las causas todavía bien definidas no se las tiene esta enfermedad. Sí se ha visto en últimos estudios que podría ser por infecciones, probablemente por priones causadas en la parte intestinal y que progresivamente irían afectando y degenerando los núcleos basales que están en el cerebro. Pues bien sabemos que se presenta por la falta o la insuficiencia, en todo caso, de la dopamina, pues que también es parte central, por supuesto, de todo nuestro aparato nervioso, nuestro sistema nervioso. Un poquito de ello también, ¿no? Para que podamos comprender bien en casa qué es lo que está ocurriendo, dónde se genera el mal de Parkinson en nuestro cuerpo. Claro que sí, como tú dices, se produce por el déficit de una sustancia que es un neurotransmisor, que es la dopamina y esto puede ocurrir por la muerte de neuronas dopaminérgicas a nivel de los núcleos cerebrales, sobre todo en la sustancia negra, que es así como se llama el núcleo que está en el cerebro y la dopamina, al ser un neurotransmisor, se encarga de controlar los movimientos voluntarios, también en varias funciones cognitivas, también de la conducta humana, en la memoria, hasta en el humor. Y bueno, es que por eso que nosotros podemos diferenciar dos tipos de síntomas en la enfermedad de Parkinson, los motores y los síntomas no motores. Entonces, a veces es complicado que nosotros podamos determinar muy fácilmente o predecir que una persona va a tener una enfermedad de Parkinson. La mayor parte de los diagnósticos de esta enfermedad se realizan cuando ya aparecen los trastornos motores. Por eso que en la neurología esta enfermedad está clasificada justamente en los trastornos motores. Pero también van a aparecer otros síntomas como se ha visto la depresión, puede estar asociada con la enfermedad de Parkinson. Ya como un signo, un síntoma, ¿no? Como un signo, exactamente, precoz probablemente. Pero no es que una persona esté deprimida y luego va a tener la enfermedad de Parkinson. Si no, si hay estudios que pueden demostrar que la depresión está relacionada también a algunos trastornos de memoria, precoces y también trastornos en el sueño. Porque la dopamina actúa a nivel de estas funciones cerebrales. ¿A qué edad puede presentarse? Es el temor de muchos de nosotros. Pues ya sabemos que existen ciertas patologías que son mucho más características de la tercera edad o de los adultos mayores. ¿A qué edad de nosotros podemos, tal vez, incluso, pues, realizarnos algunos estudios para poder prevenir ello o realizar un control de este problema de salud? Muy bien. Bueno, se ha visto que la mayor parte ya de los síntomas, sobre todo motores, y el diagnóstico se realiza en personas de 60 años. O sea, es el pico máximo del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, sí puede haber signos, síntomas que se ocultan muchas veces y puede ser desde los 40 años. Y ya después de los 65 años, difícilmente se diagnostica una enfermedad de Parkinson incipiente. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson como tal, pues, sí es un trastorno motor, pero también hay otros. Está el Parkinson Plus, que conlleva trastornos degenerativos mucho más complejos y que sí pueden producirse en edades muy jóvenes. Los Parkinsonismos, que son tipos de trastornos motores, pero que no son exactamente enfermedad de Parkinson, entre muchos otros trastornos que realmente esto es tan amplio que es una subespecialidad en el campo de la neurología. Cuando hablamos de esos síntomas no motores y motores, ¿a qué nos estamos refiriendo con exactitud? Para que así nosotros también podamos identificarlos en nuestro cuerpo. Muy bien. En los motores, la persona que ya está sufriendo una enfermedad de Parkinson va a presentar un temblor en reposo que se exacerba o empeora en la intención. Quiere decir que la persona empieza a temblar así, pero cuando quiere levantar una cuchara o levantar una taza, entonces el temblor empeora. Y es ahí cuando las personas nos dicen que echan la sopa o echan el agua, porque en la intención empeora el temblor. ¿En qué lugar de nuestro cuerpo se va a presentar primero ese temblor o lo vamos a sentir en absolutamente todo? Es muy distinto en cada persona. Hay personas en las que puede empezar en el miembro superior, izquierdo o derecho, en todo un hemicuerpo. Puede empezar inclusive en la voz. Y este sí va diseminándose, por así decirlo. O sea, se va avanzando porque es una enfermedad degenerativa. O sea, que cuando empieza el temblor, en una extremidad seguramente va a ir yendo hacia las demás. Y ya vamos a tener con la progresión de la enfermedad, el temblor en ambas extremidades, superiores, inferiores, y bueno, y las otras alteraciones, ¿no? Entre las que está también la rigidez muscular. La persona ya no tiene esa flexibilidad y es ahí donde empiezan a presentar caídas, tropezones, mucho más frecuentes de lo habitual y esto se va haciendo cada vez más. Trastornos en, sobre todo, los cambios de postura. Por ejemplo, una persona está sentada y quiere pararse, le cuesta mucho más. Y también alteraciones en el equilibrio, en la marcha. La marcha se vuelve muy lentita, a pasos muy cortitos, con una inclinación cérvico y también de la cabeza hacia adelante y también una pérdida del braseo en el movimiento de la marcha. Entonces, el caminar se hace muy dificultuoso para las personas. Los movimientos, estos se hacen muy lentos. Por ejemplo, la persona que quiere tomar algo, lo hace muy lentito, porque es lo que conocemos como bradicinesias o hipocinesias, que también va perdiendo la fuerza para agarrar como tal esos objetos u otras cosas. Esto es sobre todo lo que va a ocurrir en los síntomas motores. Y en los síntomas no motores, la persona va a presentar alteraciones en varios tipos de memoria, en la atención, trastornos depresivos, inclusive puede tener cierto tipo de alucinaciones visuales, auditivas. Y bueno, obviamente que esto también, la depresión va a conllevar a que la persona se va sintiendo cada vez más deficiente en realizar actividades que antes las hacían. Vamos a hablar de ello al regresar en cirugías. Tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que esta enfermedad es mortal y cuánto tiempo puede vivir una persona con Parkinson. Nos dice, muchísimas gracias por realizar su consulta, doctora. Muy bien, bueno, estas enfermedades al ser neurodegenerativas, se ha visto que esta es la segunda enfermedad más prevalente después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues los síntomas van a ir progresando dependiendo de a qué edad han empezado, dependiendo mucho del individuo, dependiendo en qué etapa se ha realizado el diagnóstico. Depende también del tratamiento que esté realizando y que lo siga de forma disciplinada. Va a depender de muchos factores el pronóstico de calidad de vida y el pronóstico vital como tal. Entonces, lamentablemente es eso, ¿no? Al ser enfermedades neurodegenerativas, estas sí tienen, pues van a cortar la vida. Y además... No tienen cura. No tienen cura y es un problema que afecta mucho en lo que es la calidad de vida. Una persona que trabajaba, que es parte de una familia, no puede realizar ya las funciones que realizaba. Entonces, eso implica un problema totalmente social, familiar. Sí, sí. Bueno, lo terrible es que se presenta justamente en la tercera edad. Vamos a dar lectura a la próxima pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Yo tengo un partadeo en el ojo derecho de forma frecuente. Quisiera saber si es que se podría hacer un síntoma de Parkinson. Nos pregunta. Muchísimas gracias por realizar su consulta. Muy bien, bueno, sí habría que ver la edad, pero se ha visto que este temblor en el párpado o en toda la circunferencia ocular puede estar relacionado más con síntomas de ansiedad. Entonces, o algún tipo de neuritis que puede ser por el clima frío u otras situaciones. Entonces, sí habría que revisarla. Pero cuando es aisladamente en el párpado, está mucho más relacionado con trastornos de la ansiedad, ansiosos o de excesiva preocupación. Pues queremos también recordar que este se convierte en un tema social. Pues no solamente se trata de un problema de salud que se presenta en la tercera edad y que debemos olvidarnos como hijos, como nietos, como hermanos, como familiares de una persona que ha sido diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en nuestros hogares. Pues sabemos que esto va a irse agravando con el tiempo ya. Pues queremos también, tal vez, cuidar a esta persona desde nuestros hogares, no olvidarla, estamos por supuesto esperanzados en que ocurra ello, no inutilizarla, no dejarla como si fuese un mueble en casa y olvidarnos de lo importante que es el apoyo familiar en este tipo de patologías que de alguna forma no nos van a permitir hacer los mismos que éramos hace años atrás. Doctora. Muy bien, sí, es muy importante que estas patologías neurodegenerativas, como tú dices, se concienticen tanto en un ámbito social, en un ámbito familiar y podamos coadyuvar con el dolor que está presentando esa persona, esa paciente o ese paciente. Y bueno, justamente por eso está el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, que es el 11 de abril, para intentar concientizar y ponerse en los pies en el lugar de la otra persona, ayudar en todo lo que se pueda. Si bien es muy importante que la persona tenga la disciplina de seguir un tratamiento farmacológico, las fisioterapias, es también muy importante el apoyo familiar, el amor que va a brindar la familia para que esta persona salga adelante y no se sienta como un problema en un entorno. Pues de la salud. Doctora, antes de cerrar, pues, recomendaciones con relación a este tema y dónde podemos encontrarla. Bueno, las recomendaciones son que ante cualquier síntoma siempre acudan a un médico, ¿no? Porque es un médico el que mediante un examen neurológico o cualquier tipo de examen antecedentes puede determinar si se trata de una enfermedad que esté avanzando y que se pueda hacer un tratamiento precoz. Entonces, esto siempre nos va a ayudar a que no haya tanta discapacidad, tanto déficit motor o en cualquier otra enfermedad. Y, bueno, pueden encontrar la especialidad de neurología en el Centro Médico de la Fuerza Aérea que se encuentra ubicado en la calle Reyes Ortiz, justamente en la parada del Puma-Catari. Perfecto. ¿Algún teléfono para poder encontrarla? El 758-54-254. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por visitar. Hasta una próxima. Gracias, Karen. Nos vamos a estar esperando. Amigos, amigas, gracias a quienes han participado.